Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tu te quieres enterar de como, cuando y por donde ver este partido gratis y totalmente en vivo Quédate hasta el final de este video Y bueno cracks damos arranque a los cuartos de final de ida Y en esta ocasión amigos tendremos un partido bastante especial Cuando el equipo de Pachuca busque aprovechar su localía Y recibe en cancha del Estadio Hidalgo a las Águilas de la América Así es amigos y por un lado amigos tenemos al equipo de la América Las Águilas dirigidas por Santiago Solari Como sabemos las Águilas llegan a este partido después de calificar de manera directa a los cuartos de final Las Águilas quedaron en la segunda posición de la tabla general con 38 puntos Y ahora amigos en su visita al equipo de Pachuca Buscarán sacar la ventaja que sea para llegar bastante bien hasta el partido de vuelta Que se jugará en el Estadio Azteca Por otra parte amigos tenemos al equipo de Pachuca El Pachuca viene de jugar al repechaje Viene de eliminar fácilmente 4-2 a las Chivas Y ahora llega bastante motivado y buscará sacarle el triunfo a las Águilas de la América Y bueno amigos el partido entre América y Pachuca Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México O también puedes buscarlo aquí mismo en Youtube en un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo en la descripción te dejo un enlace que te llevará directamente hasta el partido Para que tú lo puedas disfrutar y ver gratis y totalmente en vivo Y bueno amigos si les ha servido esta información no olviden dejar su buen like Y comentarlo aquí abajo en la caja de los comentarios Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!